El 9 de diciembre hay una invitación muy importante que nos hacen desde la comuna de Rere a ser parte de una conmemoración en homenaje al padre jesuita Juan Pedro Mayoral, una figura importante para la comuna y que más allá quizás de las creencias o de las fes en particular, tiene que ver también con nuestro patrimonio, con nuestra historia y por supuesto con el turismo, ¿por qué no? asociado a la religión. Hoy nos acompaña Ivonne Bermedo, ella es gestora y organizadora también de esta actividad para que nos cuentes un poco acerca de lo que está viviendo hoy día la comuna, pero por supuesto también asociado a la actividad de este sábado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la invitación y responder a nuestro llamado de poder difundir esta actividad que estamos preparando con mucho cariño. Sí, claro, un Rere, un pueblo colonial, muchos lamentablemente dicen un pueblo olvidado, con muchas atracciones, con mucho potencial todavía para ser explorado y explotado también por nuestro turismo, la invitación por supuesto es a visitar este sector precioso ahí, colindante de la comuna de Yumbel también, parte de la región del Bío Bío, con una historia colonial pero también religiosa importante y para muchos también olvidada, dicen. Así es, por muchos años a Rere se le conoció como una cuna de religiosos, de curas, de monjas y bueno, con el tiempo eso fue decayendo a propósito también de la disminución demográfica de nuestro pueblo. Hoy en día pertenece a la comuna de Yumbel, en su época de apogeo llegó a ser capital provincial, tenía más de 3.000 habitantes, la zona que hoy en día tiene, no alcanzan a ser 400 personas que viven en Rere actualmente. Es interesante lo que pasó también desde el punto de vista, bueno, de lo que ocurre con las ciudades cuando, por ejemplo, la conectividad falla. Hay un capítulo muy interesante del programa Patrimonios que usted puede revisar también en Canal9.cl. Hans estuvo en Rere, estuvo conversando con tu padre, con Don Luis también, justamente de esta historia. Loreto también fue parte de ese programa y ella mencionaba ahí, que es tu hermana, además también muy ligada a la historia de Rere, mencionaba lo que ocurrió con el ferrocarril, por ejemplo, y cómo eso significó casi sepultar a la comuna. Cuando construyen el ferrocarril pasando muy lejos de Rere y ya salir con los productos que se hacían en la zona, o incluso para las personas, los visitantes que quisieran llegar, se hizo muy complejo. La conectividad como un factor fundamental. Entre otras cosas, Rere llegó a tener un banco propio de Rere, el Banco de Rere. Así es, el renombrado y mítico Banco de Rere, que si bien es cierto, sus billetes no alcanzaron a circular entre que se fundó y que los billetes que fueron emitidos en Inglaterra llegaron al país y el banco ya había quebrado, había cerrado. Pero de algún modo eso da cuenta de toda la riqueza que el pueblo tenía, no relacionado a lo material, sino que a lo inmaterial lo que sus propios habitantes eran capaces de hacer, de llevar adelante. Y hoy esas reliquias de algún modo tienen un valor incalculable respecto a nuestra historia. Que un lugar, como lo veo hoy en día tan pequeño, haya tenido ese nivel de desarrollo es a lo menos sorprendente. Sí, y como parte de la historia, claro, dice que en 1588 fue nombrado como Villa de Nuestra Señora de Buena Esperanza de Rere. Y después, en 1603, el gobernador Alonso de Rivera la bautizó como Estancia del Rey. También como una, en ese momento también limítrofe, lo que significó también la conquista. O sea, hay mucha historia aquí. ¿Se ha sabido aprovechar esa historia de Rere para potenciarla como un lugar turístico? Actualmente no. En los tiempos de apogeo Rere, bueno, era capital provincial, tenía una cantidad importante de habitantes, pero asociado también a la debacle económica, a la producción agrícola, al término de la explotación aurífera que tuvo el pueblo. Porque fue literal una mina de oro. Así es, así es. Por mucho tiempo fue explotado toda la riqueza que tuvo y la conectividad y el desarrollo de otras áreas probablemente también lo fueron dejando en el olvido. Y lamentablemente esto ha ido en decadencia en el tiempo, porque más allá de que la población del pueblo disminuya constantemente, las instancias o inclusive las propias personas o los propios habitantes de Rere no han sabido potenciar esto y mantenerlo en el tiempo. Sí, y es lamentable porque además, bueno, está el museo de Rere, también tenemos ahí las iglesias, ¿no? Con el campanario, o sea, que son patrimonio, son monumentos además, pero que como tú bien dices quizás no ha sido tomado de buena manera, no se le ha dado el auge, el apogeo que uno quisiera, ¿no? O que uno esperaría, sobre todo en un lugar con tanta historia. Ahora, a propósito de lo que comentábamos que va a ocurrir este sábado 9 de diciembre, con la figura del sacerdote jesuita Juan Pedro Mayoral, cuéntanos un poco de la relevancia, porque aquí tenemos quizás otro punto de vista de respecto de lo que es el turismo, o de lo que puede llegar a ser el turismo. Sí, así es. En este caso hablaríamos de turismo religioso, de algún modo, generalmente el turismo se asocia a lo natural, a lo paisajístico, a la artesanía, pero el turismo religioso es otra lista y que perfectamente podría ser muy desarrollado en nuestra localidad. La comuna tiene una figura relevante que es San Sebastián, pero no por eso resulta menos relevante la presencia y la historia ligada a Rene del padre Juan Pedro Mayoral. Él decidió a los 19 años ingresar a la Compañía de Jesús y pidió ser admitido y ser trasladado a América, renunciando a su familia, a su país donde nunca regresó. Entonces, si uno se traslada en el tiempo, a fines de 1600, había una mirada, una dedicación, una entrega absoluta a lo que eso significaba. Entonces, si uno piensa que desde su muerte han pasado 269 años, ¿qué se ha hecho con eso? Muy poco. Porque además él, entiendo, recibe un nombramiento que es la antesala a ser denominado santo, ¿no? Para que nos expliques un poco cómo funciona eso desde la religión católica. Sí, son varios pasos. El padre Mayoral falleció el 9 de diciembre de 1754 en Rere, fue sepultado en el colegio jesuita, en ese entonces el colegio tenía su propio cementerio, y al año siguiente la Compañía de Jesús se reúne en su congregación provincial y deciden iniciar los trámites para su santificación, porque él en vida fue conocido por su don de profecía y de milagros. Y tenía muchos devotos, y no solamente feligrenses, sino que también religiosos. Y por eso es que ellos comienzan este proceso, y revisando la historia, esto fue poco tiempo antes de que los jesuitas fueron expulsados de Chile. Entonces, una de nuestras teorías de por qué esto no prosiguió puede haber estado relacionado a eso, porque pasaron hasta 1910 en que la Compañía de Jesús nuevamente decide retomar estos trámites. En ese entonces un sacerdote se traslada a Rere a indagar sobre su historia, el padre Pablo Hernández, que también escribió su novena y fue quien inició los trámites y envió los documentos a Roma para iniciar ese proceso, pero él al poco tiempo fallece y este trámite queda detenido. Luego, en 1975, varios años después, nuevamente en un encuentro de la congregación, deciden nuevamente impulsar esta causa, pero tampoco continuó. Dentro del proceso religioso existen varias etapas para llegar a una santificación, y la primera de ellas es la de siervo de Dios, en donde se reúnen estos antecedentes, que ya venían recogidos desde 1700, fueron los mismos que después se prosiguió la causa en 1900, y ese primer paso ya está listo. Luego viene un proceso para ser declarado venerable, que tiene que ver con un análisis de la información que también realizan en el Vaticano, en la figura que corresponde dentro de la iglesia para ello, y los pasos siguientes tienen que ver con la confirmación, de algún modo, de los milagros que él pueda realizar o pueda haber realizado. Dentro de esos milagros está el caso de una madre que llevó a su hijo al padre precisamente, después de que le había pegado un caballo. Se dice que prácticamente llegó fallecido, el padre tranquilizó a la madre, le dijo que confiara en San Javier, porque era un poquito a él al que le prestaba devocía, pero lo salvó finalmente. Ese niño se recuperó y es parte de los milagros. Y también en el tema de las profecías, si se quiere, en algún momento le pidió a los habitantes de reggae que rezaran por los soldados de la plaza de Purén, que obviamente en ese momento estábamos con situaciones de guerra bastante complicadas, y no sé si fue al día después o en algún momento posterior a eso, finalmente la plaza de Purén fue tomada. Entonces son varias historias que se van sumando y que se logran también recoger, y me imagino que todo eso siendo entregado también a la iglesia católica para que vaya investigando. Claro, todos esos antecedentes, bueno, la Compañía de Jesús tiene un archivo provincial en Santiago, en donde tienen toda la recuperación de la historia, y que es lo que se ha ido transmitiendo un poco en distintos libros, en distintos investigadores, Henrich, Hanisch, son sacerdotes jesuitas que fueron los que tienen toda esta recopilación, parte de lo que el padre Pablo Hernández plasmó en la novena también después, y una serie de autores que a través de los años en ámbitos religiosos y también históricos han ido recogiendo, recabando un poco, rescatando más bien la historia del padre Mayoral. Iván, bueno, tú perteneces a una familia que de alguna manera se ha dedicado, ¿no? También hacer un poco de historia, un poco, bastante de historia, respecto de lo que ocurre en Rere, desde la perspectiva religiosa, pero también desde la perspectiva económica, demográfica, y decíamos que tu hermana Loreto fue parte también de este capítulo, en el que ella habla de lo que ocurre al día de hoy en Rere. Ella comenta que en la escuela de Rere, hoy día la matrícula, o al menos el año 2021, que es cuando se... ¿2020? ¿2021? ¿2021? ¿2021? Se hace este capítulo, la matrícula de primero básico a octavo no sobrepasaba los 40 alumnos. Eran poquitos niños, muy poquitos niños. Sí, 400 personas. Y claro, hoy día es peor, ¿no? Hoy en día son menos, creo, no recuerdo si son 35 o 36 alumnos de prekínder a octavo básico. Claro, ella mencionaba también, bueno, que son principalmente personas mayores las que viven en Rere hoy día, que la agricultura que hay es para autoconsumo, porque tampoco hay muchas ventas de estos productos. Entonces, urge buscar maneras, estrategias, ¿cierto?, de reactivar la comuna, de generar este interés. Hay iniciativas como la que ustedes están desarrollando, tenemos acá, por ejemplo, otra que tiene que ver con las campanas de oro de Rere, los 300 años de una historia que encanta, que va a ser el sábado, que sigue, ¿cierto? Acá dice 17, ¿sería sábado? No, este es un afiche de una actividad que se realizó hace unos años atrás y que en el fondo representa una de las representaciones artísticas en las que se ha llevado la imagen del Padre Mayor. Esto es como referencial, pero una imagen ahí que plasma un poco lo que es el pueblo. Pero es un poco lo que podríamos seguir viendo o desarrollando desde Rere, pero que necesita apoyo. Por supuesto. Porque si no tenemos el apoyo, difícilmente vamos a poder generar el interés, finalmente, de las personas para que vayan a Rere. A visitar lo que hay ahí, a conocer el patrimonio, a conocer el turismo religioso, pero también todo lo que tiene que ofrecer la comuna. La verdad es que es bastante difícil de algún modo mantener en el tiempo la motivación porque en el camino uno se encuentra con más dificultades que facilidades. El hecho de que la población del pueblo sea principalmente adulto mayor, de algún modo no digo que limite las posibilidades, pero sí difícilmente yo voy a ir a pedirle a una persona que ya está en una etapa de su vida en la que espera descansar, estar tranquilo, que tenga tal vez la misma energía o vitalidad que tenemos nosotros hoy día para llevar adelante actividades o iniciativas como esta. Se tiene el apoyo, pero de algún modo es más bien moral que materiales. El decir yo voy a una reunión, yo busco la instancia, eso es más difícil. Con todas las dificultades que tenemos por conectividad, acceso a servicios, en fin, son tantas las necesidades que de algún modo uno piensa que es más prioritario para ahorrar en este minuto. Porque son muchas las necesidades. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Los hijos, los nietos deciden ir y no volver? ¿Van retomando? ¿Cómo va funcionando eso? Es relativo diría yo. Probablemente la pandemia es un ejemplo reciente, pero no el que ha sido la tónica en los últimos años, porque en realidad lo que sucede, y me incluyo, la Escuela Herrera tiene hasta octavo básico para estudiar. Entonces uno para tener la posibilidad de seguir estudiando necesariamente tiene que emigrar, ya sea viajando, lo más cercano que es Ayumbel, todos los días, en cierta época no había ni siquiera transporte. Hoy en día los estudiantes entiendo que son trasladados por un vehículo municipal, pero hasta hace unos años atrás eso no era posible. Entonces si no había un bus, uno no podía ir al liceo. No podía ir al liceo. Y la opción siguiente era emigrar a otra ciudad, a Concepción, Santiago principalmente, Los Ángeles, Chillán. Y después de eso, si uno ve que no tiene posibilidades, así como concreta, decir voy a ir a postular un trabajo para quedarme en realidad viviendo, es poco posible que las personas, que de algún modo pueden tener alguna aspiración o proyección permanezcan allá. O llevar mejoras también a propósito de las mismas capacitaciones que adquieren fuera. Claro, claro. Eso ha pasado y pasa, pero de manera muy parcial, diría ello. Y de ahí que sería quizás tan interesante poder articular proyectos en torno a, por ejemplo, el turismo religioso, el turismo patrimonial, que es algo con lo que la comuna cuenta. O sea, está ahí el patrimonio, la historia, está ahí el potencial. Hoy día, si existiera la manera de articular proyectos así, pero de manera profesional también, generaría no solo una oportunidad de trabajo, sino que también para muchos jóvenes que hoy día tuvieron que irse de Rere, quizás la alternativa es devolver con sus conocimientos ya adquiridos, siendo profesionales, siendo personas que pueden aportar, ¿cierto? Pero generar de vuelta esto de levantar Rere. Como tú bien dices, son las necesidades siempre múltiples e infinitas prácticamente. Pero la urgencia, por ejemplo, de atenderlas puede ser a través de generar recursos, por ejemplo, con el turismo religioso. Y ahí preguntarte cómo están las ayudas, ¿no? Tenemos hoy día un ministerio que es de las culturas, las artes y el patrimonio. Están también los gobiernos regionales. ¿Qué pasa con el municipio? ¿Hay trabajo coordinado? Bueno, desde mi perspectiva, no. Puede que desconozca acciones que se generen entre las instituciones, porque hasta este minuto, la verdad, nosotros estamos trabajando de forma autodidacta y autónoma, con el propio impulso y motivación de las personas de Rere y no han parado bajo una figura, y no porque estemos limitados, sino que queremos ver o queríamos probar de algún modo hasta qué punto la propia comunidad era capaz de llevar adelante una iniciativa. Porque de algún modo, cuando se tiene el apoyo de otras personas, se despersonaliza un poco lo que la propia comunidad es capaz de hacer y se descansa un poco en eso. Entonces, por eso, ahora es que tomamos esta iniciativa un poco de forma desde la propia comunidad. Y sobre lo que tú me preguntabas, Rere tiene un monumento nacional desde el año 2012. En marzo del 2012 fue declarado monumento, fue un proyecto que presentó la Municipalidad de Yumbel, al ser un bien de la Iglesia, en el fondo cuenta con la autorización, obviamente, pero después del nombramiento de Monumento Nacional Histórico se ha hecho poco y nada, a mi parecer, porque tenemos un monumento nacional que permanece cerrado, lamentablemente, hay distintos motivos detrás de ello, y queda esta laguna de algún modo de quién es el responsable o quién podría tomar la iniciativa para cambiar esta situación y potenciar a lo mejor otras que se pudieran llevar a cabo asociadas no tan solo a este monumento histórico, porque muchas veces Rere se centra en su campana, en su campanario, pero Rere tiene mucho más que eso, mucho más, entonces, pero para que eso pueda darse a conocer y mostrarse, se necesitan iniciativas. Sí, y ahí es donde está la crítica constantemente hacia el tema del patrimonio, no, finalmente, o sea, cuesta mucho que los nombren, pero una vez que los nombran, ahí quedan también. Bien, muchísimas gracias por estar acá, entonces, actividades desde las 12 de la tarde, este 9 de diciembre, para que vayan a disfrutar, por supuesto, de Rere, de toda la cultura, el arte y también este turismo religioso para los creyentes también, y vayan a pedir sus mandas. Exactamente, y bueno, para aquellos que no participan de la fe católica particularmente, el turismo religioso también genera mucho interés, vemos lo que ocurre con la fiesta de la tirana en el norte, lo visitan de todas partes del mundo sin compartir las mismas creencias, pero es interesantísimo. Este sábado, entonces, desde el mediodía, ¿qué vamos a encontrar? Sin de largo también, ¿ah? Además, ¿con qué nos vamos a encontrar, Icon? Sí, es una ceremonia autoconvocada organizada por la comunidad de Rere, apoyada también por el párroco de Yumbel, a la que pertenece la iglesia, en la cual se va a realizar una conmemoración por el aniversario del fallecimiento del padre mayoral, coincide este 9 de diciembre, y en ese minuto se va a realizar un relato, de algún modo, una síntesis, no solamente de su vida, sino también los hechos posteriores que han habido después de su fallecimiento hasta el día de hoy. Vamos a compartir también testimonios de personas, testimonios recientes de personas que han hecho peticiones al padre mayoral y han sido escuchadas por él. Vamos a tener un extracto de la representación de la obra en que también se dedica un capítulo al padre mayoral y se va a terminar con una celebración religiosa en su honor. Buenísimo. Ahí está. Entonces, y es el Instagram, el Facebook también, para que vayan conociendo las actividades que se van a hacer en el lindo lugar de nuestra región. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, Rere. De todas maneras, una tremenda oportunidad para disfrutar este fin de semana que como tú bien dices es de larguito ahí más descanso quizás para mucho. Para algunos va a ser más largo, no voy a decir quién, pero disfruten nomás los que puedan. 10 de la mañana con 29 minutos, cambiamos de tema.